Música Cuéntamelo Cocinando Con el Chef Tuías Música Bienvenidos, esto es Cuéntamelo Cocinando Lunes de Cocina y Medicina Este día como todos los lunes nos acompaña el Dr. Rafael Mía de Laboratorios Clínicos Escalón que nos viene a contar acerca de los accidentes cerebrovasculares así que no cambie de canal porque también vamos a elaborar unas deliciosas pechugas rellenas de fresa Asados del Campo Disfruta de nuestra deliciosa Cocina La Leña Carnes Aves Música Que tal amigos, como están? Ya estamos acá en la cocina Estamos con el Dr. Rafael Mía Doctor, este doctor que anda rompiendo los corazones de todas las chicas salvadoreñas y él sigue en espera de encontrar su verdadero amor Así que usted señorita, señora verdad que quiere usted de repente Meter currículum Meter currículum, verdad Lo único que es, doctor, tiene que medir cuánto? 1,80 1,80 1,80 para arriba Blancas? Sí Morena no? No Bueno, así que hija que se la ve con lejilla ya sabe No va a cambiar de color Doctor, lo quiero felicitar Gracias, gracias chef Pues va a poner en alto el salvador Este, ha salido usted Pues han aprobado su carrera Para que pueda ejercerla usted allá en España Así es, gracias a Dios Ya me vinieron los documentos Con la homologación del título y todo esto Para poder ejercer allá en España Así que Desde ya estaremos pendientes, chef Ahí nos manda a traer Y a ver un día llega a grabar allá a Barcelona Ahí nos manda a traer, doctor Claro, claro, claro ¿Qué vamos a hacer, chef? Cuéntame Bueno, este día, doctor Vamos a hacer una deliciosa pechuga Pero la vamos a rellenar de fresa y queso De fresa y queso Se escucha raro Ahorita puede estar la gente a decir Guácala Pero no, déjeme decirle de que Déjeme decirle que es algo delicioso Usted sabe que no es así Ya más o menos me contaron Saludos 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 En televisión nacional En televisión, sí Entonces, mire Le quiero comentar una pechuga Completamente Con un sabor delicioso Recuerde que el pollo Es una carne blanca Y por eso se puede amalgamar Diferentes tipos de texturas Dulces Es por eso que de repente Pollo en salsa agridulce Pollo en salsa de piña ¿Por qué no? Con fresa Esa es una receta, doctor De que Pues yo la conocí Cuando en mis tiempos Cuando yo estudiaba Cuando estudié en una academia De la cual no voy a decir el nombre Porque aquí lo voy a decir ante cámaras Nunca me apoyaron en nada Jamás Yo no sé qué pasó Me cerraron las puertas Sí Pero eso no importa Porque al final uno sale Por sus propios medios ¿Verdad? Bueno, aquí sí le tengo aprecio Son dos personas Uno que ha fallecido Y el otro que sea director Pero ¿Por qué vamos a hablar de eso? Si ahora hay nuevas academias Como Garnies Que realmente se desmeran Por enseñar La verdadera cocina Exacto Ya estamos pronto, ¿verdad, chef? Así es, prontos Enseñamos con humildad ¿Verdad? Que es lo principal Durante Bueno, creo que de todas las carreras Poner siempre los pies Sobre la tierra Y sobre todo con ética profesional Correcto Y de la mano de Dios, doctor Que es lo más importante Bueno, fíjese bien Aquí tenemos nuestra pechuga Esta pechuga Le vamos a quitar este excedente de acá ¿Eso cómo que se le llama? ¿Se le llama como la segunda pechuga? Sí, siempre es parte de la pechuga Lo que vamos a hacer Fíjese bien Aquí tenemos una línea Sí Esta línea es nuestro punto de partida Para poder filetear la pechuga Ok Vamos por acá Con mucho cuidado Y básicamente tiene que ser el corte, chef Sí, básicamente, doctor Ok Vamos a cortar acá Sin llegar hasta el fondo Y cuando llegamos hasta esta distancia Si me pudieran ayudar Haciendo un acercamiento Por favor Llegamos hasta esta distancia No llegamos hasta el fondo de la pechuga Ok Entonces vamos a hacer esto Nos vamos a ir por este lado Mira, doctor Y estamos fileteando la pechuga Así es como nosotros podemos sacar los filetes Entonces ya no es necesario que usted vaya al súper Ajá Y que en el súper pida pechuga de guesada Y se la dan bien cara Como tres dólares la libra Si usted lo puede hacer en casa Y es una cocción más rápida incluso Es una cocción más rápida, ¿verdad? Bueno, aquí ya tenemos nuestra pechuga Que es lo que vamos a hacer en este momento Pues salpimentarla Ok Le vamos a agregar Un poco de pimienta Por los dos lados Mire, chef, en lo que usted hace de eso Quisiera mandar un par de saludos Mándelo, doctor Y para televidentes que nunca se pierden el programa Para Jocelyn Parker Para Jessica De paso felicitarla porque acaba de tener una bebé Así que felicidades A Johanna también que no se pierde el programa Y felicidades Gracias por sintonizarnos Y es la invitación que hacemos siempre, ¿verdad, chef? Que coja papel y lápiz Anotar los ingredientes ¿Cómo se hace esto? Y si lo quieren volver a ver el programa Pues tienen que suscribirse al canal de YouTube Que aparece como Chef Urias Bueno, doctor Vamos a tomar nuestro queso Ok Vamos a poner por acá ¿Y qué tal si empezamos definiendo el tema que vamos a hablar? Correcto, doctor No hemos hablado de eso Se nos fue la chaveta un poco Ahora, el accidente cerebrovascular Como su nombre lo dice Es un problema tanto a nivel cerebral como vascular O sea, incluye el cerebro como los vasos sanguíneos Ya sean estas arterias en su mayoría como venas Tiene que explicar bien eso Porque pueden haber personas que van a decir El accidente cerebrovascular Como que se accidentó Para tocar con una báscula van a decir No Exacto, exacto Ahora, cabe haber Exacto, resaltar de que no se trata O sea, de un accidente así como de tránsito Sino que de lo que se trata Hay, por así decirlo, dos tipos principales Que está el de tipo isquémico Y el de tipo hemorrágico El de tipo isquémico es aquel en el cual Un vaso sanguíneo se trombosa O se bloquea, se obstruye Y por ende deja de circular sangre, chef Y de esta forma Al dejar de circular sangre Por este vaso sanguíneo Esta parte del cerebro queda Por así decirlo, entra en hipoxia Y de esta forma Es que se sufre el accidente cerebrovascular ¿Qué quiere decir hipoxia, doctor? Que no le llega oxígeno Que hay una insuficiencia de oxígeno A nivel de esa parte del cerebro Y luego tenemos el otro Que es hemorrágico Tal como su nombre lo dice Que a lo mejor un aneurisma O es común que a veces En las bifurcaciones de los vasos sanguíneos Se pueda romper uno de estos Y de esta forma hay una fuga de sangre Comprime varias partes del cerebro Esta sangre empieza un proceso Y es donde se empiezan a dar los síntomas Ok, perfecto Es muy importante saber de esto, doctor Porque puede surgir de repente De tanto cansancio Personas que no se cuidan Que trabajan de noche Exacto Personas muy sometidas al estrés Personas hipertensas Personas con otras comorbilidades Como la dislipidemia Personas obesas Todas esas personas tienen que tener cuidado El cuerpo nos puede dar alertas Que nos puede causar Que podemos tener un accidente cerebrovascular A veces sí Es personas que pasan con dolor de cabeza Pero de ese dolor localizado Es muy común esto Personas que son hipertensas Ojo que la hipertensión Como hemos dicho en varios programas No da síntomas Y en fin Varios Silencios Bueno, mientras seguimos hablando Acerca de las alarmas ¿Verdad? De esta Pues Patología De esta patología Vamos a una pausa Y regresamos con más de Cuéntame la Cocina El tip de cocina Es gracias a Servicios Express Vamos con el tip de cocina Si usted tiene una fruta Que aún no está madura Nunca la vaya a refrigerar Simple y sencillamente Deje la temperatura ambiente Para que este se encargue De su maduración O en otro caso Podemos envolverla en diario Servicios Express Solicitas tus partidas De todas las alcaldías Y facilita tus trámites Llámanos al 2264-3805 Bueno, doctor Ya estamos en la segunda parte De Cuéntamelo Cocinando Ok Y se me olvidó decir Los ingredientes De esta receta Que es lo que vamos a necesitar Una pechuga de pollo Vamos a necesitar Queso amarillo O queso mozzarella Ajá Vamos a necesitar Seis fresas Y vamos a necesitar También harina Un huevo Miga de pan Y vamos a necesitar Un jugo de fresa ¿Cómo vamos a hacer El jugo de fresa? Pues simplemente Una salsita Vamos a incorporar A una sartén Aproximadamente Una taza de azúcar Y vamos a poner Una taza de fresa Le vamos a poner Un poquito de agua Y vamos a tener esto Lo vamos a licuar Que es lo que vamos a hacer En este momento Vamos a realzar Su sabor Cómodo Por aquí tenemos Un poco de mantequilla Si me ve usted Pasándome el vino Por favor Ok El vino tinto Vamos a ponerle Un toque de vino tinto Vamos a poner por acá La mantequilla Ok Y cuando se empiece A fundir Nosotros vamos a agregar El vino Un toquecito Me va a ayudar ahí Usted doctor Ok No me voy a quemar chef No, no, no se preocupe No se preocupe Que no se va a quemar ¿Usted me dice? Dele, dele Un poco más Ahí estamos Sin miedo Bueno en este momento Nosotros vamos a incorporar Nuestro jugo de fresas ¿Verdad? O también conocido como Un culis De fresas ¿Un culis? Un culis de fresas Este nos puede servir Para algún postre Si lo podemos poner Algún sorbete de vainilla Ajá En este momento Vamos nosotros a agregar También Dos clavos de olor Para que el sabor cambie ¿Verdad? Que tenga un sabor Diferente Le vamos a poner tres De esto no hay que abusar mucho No hay que abusar mucho El clavo de olor Tiene un sabor bien peculiar Podemos también agregarle Pimienta gorda O ralladura de limón ¿Verdad? Esto nos va a ayudar también Para que tenga un sabor diferente Perfecto Bueno ¿Qué vamos a hacer en este momento Mientras el doctor Está con la preparación? Pues lo que vamos a hacer Fíjense bien Por aquí tenemos harina Dentro de las pechugas Dentro de las pechugas Puso las fresas Las fresas y el queso Vamos a pasarlas por harina De esta manera Yo en ningún momento Le he puesto palillo No la voy a envolver En papel de aluminio Ni papel encerado Simplemente La vamos a hacer de esta manera Ajá Porque la misma cocción Va a cerrar la pechuga Así que no es necesario Que nosotros le pongamos Que palillos O papel encerado No, no, no Ahí él va a tener Su cocción Pareja Fíjese bien Ya le estamos poniendo Por acá Nuestra miga de pan ¿Qué es lo que vamos a hacer doctor? Le vamos a incorporar Más huevo Como hacerle Una capa doble Sí, una capa doble Para que quede bien crunchy Correcto Eso es doctor Ya veo que anda en la jugada Sí, sí No, no, sí Ya aprendí bastante El fin de semana anterior Hice Hice Una lonja empanizada Con unos camrones empanizados Qué bárbaro Me quedaba delicioso Y cuando venía Hice esa receta ¿Cómo? ¿Cuándo la va a venir a hacer acá? Bueno, el próximo lunes Podemos venir a hacerla Con gusto Bueno, bueno Y se recuerda De aquel bisqué de camarón Que hicimos Sí, lo hizo Hice un bisqué Pero lo utilicé Más que todo Como una salsa Ah, sí Puede ser como una salsa Ajá Y nadie se le enfermó doctor Pues hasta el momento No, llevamos una semana Y todavía no Ninguno ha llegado a consultar Ah, vale Perfecto Así es Bueno, vamos a Nuevamente con el procedimiento Más huevo Solo que para estos casos chef Hay que tener un poco de cuidado Porque como son cosas fritas ¿Verdad? Entonces Correcto Es uno de los factores de riesgo Para que una persona Puede desarrollar un accidente Accidente cerebrovascular ¿Por qué? Porque se forman estas placas Ateromatosas O lo que se llama Un desarrollo Aterosclerosis Entonces lo que pasa Es que las arterias Se tapan Con este mismo colesterol De grasa Exacto Forma una capa Y de esta forma Incluso se pueden crear Émbolos Y ahí es donde Entra otro tipo De accidente cerebrovascular ¿Qué son los émbolos doctor? Los émbolos son como Coágulos pequeños de sangre Que van circulando Sí, porque las personas Pueden pensar De que es algún repuesto Exacto, exacto No, hay que hacer la diferencia Y ahora es importante Porque crean uno de los Accidentes cerebrovascular No tan frecuentes Pero que sí Puede dar cierta sintomatología Que son los accidentes Cerovascular de tipo lacunar Así se llama Porque son como micro Microinfartos Que se crean A nivel del cerebro Si una persona Que está padeciendo De la epidemia Doctor ¿Verdad? Que es el colesterol Exacto ¿A qué nivel de colesterol Ellos tendrían que estar Ya alerta? ¿Puede pasarme esto? Recordemos que lo normal Es hasta 200 Ahora Uno En la medicina A veces con el paciente Puede ser un poco Flexible Flexible en ese sentido Y no dar un tratamiento Pero ya si estamos hablando Que la persona tiene Arriba de 250 O 300 Ya es un factor De riesgo alto ¿A mí cuánto me salió? Como 212 Como 212 más o menos Así que con usted Y todavía está escapándose Pero ya vamos a atraparlo Un día De aquí lo vamos a llevar A la laboratoria de colón ¿Sabe qué? ¿Qué le parece Si el próximo lunes Aquí me toma el examen Pues para no andármelo corriendo Que vamos a venir a hacerle la toma Y a ver cómo sale? Vaya me parece doctor Entonces es bueno Que haga la invitación También a la gente Pues que No queremos que nadie Sufre este accidente De cerebro vascular Pero a él es la invitación Para que se hagan sus exámenes Y qué mejor manera Que lo hagan pues En laboratorios clínicos Escalón Así es Esa es la invitación Para que nos visiten Laboratorio clínico Escalón Número de teléfono 2264-3352-22645371 Recuerde que tenemos Entrega de exámenes urgentes Usted no puede salir de su casa O tiene un familiar Que tiene dificultades Nosotros llegamos Hasta la puerta de su casa A tomar los exámenes Llámenos para hacer su cita Realizamos examen de ADN Examen de micosis Para ver cualquier tipo De hongos en piel Pelo y uñas Cualquier examen Que usted se pueda imaginar Lo tenemos aquí En laboratorio clínico Escalón Así que ya sabe Pues haga su llamada Al 2264-3352-3352 Si usted dice Que bien cuéntame lo cocinando Pues le van a hacer un descuento Así es Le vamos a hacer un descuento especial Y recordándoles que tenemos Trabajamos con los seguros AXA, CESUISA Estamos con RPN Así que no tiene excusa Tiene que hacerse su examen Para que no vaya a pasar Por algún problema como este Así es Doctor, el accidente cerebrovasculares Prácticamente queda vegetal a la persona No, depende del área afectada Y de cuánto afectó a nivel cerebral Ok Porque digamos El síntoma más frecuente O lo que pasa Es que la persona se desmaya Entra en lo que llamamos un síncope Y es lo que pasó Que una de las arterias se bloqueó O hubo una hemorragia Y la persona se desmaya Ok De estos pacientes Los más frecuentes Que queden con hemiparesia Que es que no pueden mover La mitad del cuerpo Ajá Depende de la afectación ¿Qué tal si vamos a una pausa doctor? Y cuando regresemos Seguimos hablando acerca Pues de todas las consecuencias Que nos puede conllevar Un accidente cerebrovascular El diccionario del chef Es gracias a Servicios Express El diccionario del chef De este día Es amalgamar un producto ¿Qué significa eso? Es cuando nosotros Tenemos la unión De dos sabores Que quedan completamente fijos En el caso De lo que estamos haciendo Este día Pues vamos a amalgamar La fresa Junto con el queso Y la pechuga Y va a tener un sabor intenso Y le va a causar Un gran placer Servicios Express Solicitas tus partidas De todas las alcaldías Y facilita tus trámites Llámanos al 2264-3805 Bueno, ya estamos en la tercera parte De Cuéntamero Cocinado Con el doctor Rafael Milla Así es Doctor, aquí hice yo Una pequeña pechuga Ajá Es a una menor escala Se recuerda que nos quedó Una parte de la pechuga Exacto Pues yo la empanicé Le puse queso Y jalea de fresa Me gustaría que la probara Para que usted sienta Pues la mezcla De los sabores Y esto es lo que usted Está diciendo De hacer como un bocadillo O algo así Como un bocadillo Ok, perfecto Vamos a ver Pruebelo doctor ¿Cómo se ve? Provecho señores Con la salsita de fresa Delicioso Es un sabor Completamente diferente Es algo que no está más acostumbrado Los accidentes cerebrovasculares Las alertas De las cuales estábamos hablando Ok Es importante mencionar De que En muchas ocasiones No tiene ninguna manifestación O sintomatología Sino que de la nada La persona cae Inconsciente Y es algo muy importante Y es algo muy importante decirlo Personas que son obesas Hipertensas Diabéticas Bueno Cualquier persona Que cae de la nada Que sufre un desmayo Y de la nada Se levantó Muchas veces Incluso podemos caer En otra categoría Chef De lo que se llama Son los accidentes cerebrovasculares Transitorios Correcto Que que es lo que pasa La persona se desmaya Tuvo un accidente cerebrovascular Pero fue Así como su palabra Lo dice Transitorio Se reanudó Este flujo sanguíneo A este vaso Y a este sector del cerebro Y la persona se levanta Como que no ha pasado nada En muchas ocasiones Las personas no recuerdan Lo que pasó Y otras veces sí Por eso es importante Ir a consultar Porque que tal Si a lo mejor No fue nada O a lo mejor Si fue este accidente Cerebrovascular transitorio Que pasa con esto Esta persona Tiene un alto riesgo De que vuelva a sufrir Un accidente cerebrovascular Pero de mayor tamaño Y es la importancia De ir a consultar Muchas personas No, no me pasó nada O ya voy a estar mejor Caemos en ese error Incluso No es nada O no es nada Y como decíamos Chef En Casa de Herrero Cuchillo de palo A veces incluso Nosotros médicos Nos atendemos un poco A cierta sintomatología Y todo eso Y es la invitación Para que las personas Tienen que pasar consulta Y eso es lo más gracioso Que todos los médicos Receptan vacaciones Exacto Usted lo que necesite Es descansar Exacto Pasarla bien Y realmente creo Que son los que menos Descansan Exacto Y es algo muy importante Porque así hablábamos Fuera de cámaras Aquí Que el estrés Es uno de los factores Que puede Un evento Ya digamos No solo un accidente De cerebrovascular Sino que un infarto Al corazón Y muchas otras Otras patologías Pues A veces que las personas Pasan muy estresadas No se da su tiempo libre O personas que pasan Sometidas al estrés Por el trabajo Personas que pasan Haciendo turnos Nosotros los médicos Las enfermeras El equipo de salud En general Que son factores De riesgo importantes Y que a veces No le tomamos Mucha intención O importancia Correcto doctor Hay que tener mucho cuidado En eso Personas que trabajan De noche En el caso Que son militares Policías Vigilantes Son trabajos Que son bien estresantes Y a veces Pues no le toman importancia A un dolor de cabeza Es como que ya me va a pasar ¿Verdad? Cuando realmente Son alerta ¿Verdad doctor? Exacto Ok doctor Pero cuéntenos ¿A dónde lo podemos encontrar A usted Para cualquier tipo de consulta? Estamos ubicados En laboratorio clínico Escalón Colonia Escalón Entre 85 Avenida Norte Y Primera Calle Poniente Llámenos Haga su cita Al 7744-3507 2264-3352 Y 2264-5371 Mire chef Ahorita que me voy a ir Voy a necesitar unos papeles Como le dije la vez pasada De verdad doctor Así que No sé que me recomienda ahí Pues servicios express Doctor Servicios express Solo tiene que marcar El 2264-3805 2264-3805 Y se lo van a llevar Hasta allá Hasta la puerta Donde usted esté viviendo Ahí en España doctor No va a haber ningún problema Cualquier tipo de documento Si necesita una partida de nacimiento Si de repente Pues le dan ganas De casarse por allá doctor Pues también Me pueden mandar ahí La partida de nacimiento Todo lo que usted necesite Todo lo que sea referente Ajá Pues a trámites De la alcaldía Pues lo puede gestionar Por medio de Servicios express Ok perfecto Bueno doctor Y este platillo Está en tres pimientos Che Este platillo Está en tres pimientos ¿Qué es lo que va a hacer usted? Pues marcar el 2130-5963 Tres pimientos Está capacitado Para cualquier tipo de evento Bodas Fiestas rosas Doctor Bautizos Y mucho más Así que Tres pimientos Servicios de alimentos 2130-5963 Se acomoda su presupuesto Es lo importante Es lo más importante doctor Porque no dejamos Pues que el cliente Se vaya ¿Verdad? Sin poder dar la oportunidad Que pruebe la comida De tres pimientos Exacto Exacto Puede seguirlo también Por medio de Facebook Como tres pimientos O también puede seguir El programa Cuéntamelo cocinando Dele like De repente hay dinámicas Y mucho más Exacto La próxima semana doctor Vamos a estar regalando pavos ¿En serio? Vamos a estar regalando pavos Así que Pendiente es todo Para que pueda Participar Lo primero que tiene que hacer Es darle like a la página Nosotros vamos a comentar La otra semana Que es lo que va a tener Que hacer Y por supuesto Suscribirse al canal de YouTube Aparece como Chef Urias Y el próximo programa Este es el pendiente Porque vamos a estar regalando Muchas sorpresas Ok ¿Qué es lo que necesitamos Para esta receta doctor? Pues una pechuga de pollo Una taza de fresas Necesitamos dos lascas de queso Y para nuestra salsa de fresas Necesitamos una taza de fresas Media taza de azúcar Y le agregamos clavo de olor Ajá ¿Verdad? Y un toquecito de vino Le podemos agregar también Rayadura de limón Si así lo desea Aquí tenemos terminado Nuestro plato Doctor Gracias por habernos acompañado Gracias a ustedes Por sintonizar Cuéntamelo cocinando Un saludo Un saludo para Ricky Morton Cuídense mucho Bendiciado Por el jefe Tú y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!